El año pasado tuvimos buenos resultados en esta instancia, ya que pasamos al Provincial, llegando hasta el Nacional, que se hizo en las Grutas, y bueno, obtuvimos el segundo lugar en el examen escrito. Hablar de cooperativismo, de mutualismo, de los principios, en una persona tan joven como vos, ¿qué genera esto? Bueno, a nosotros nos llena esto, ya que nos basamos en el esfuerzo propio, en la ayuda mutua, y bueno, está bueno venir y encontrarse con todos los compañeros de distintas cooperativas, y bueno, está bueno siempre volver y encontrarse con esas personas que compartimos lo mismo, digamos. Bueno, yo soy del IPEM, del Tío, y nosotros contamos con muchísimos proyectos sociocomunitarios, y también dentro del colegio para ayudar a los mismos alumnos. Bueno, contamos por ejemplo con ropero escolar, ayudamos a la cooperativa de nuestra localidad, con el proyecto Donar Sangre Salva Vidas, tenemos ropero escolar, lombricultura, renovando nuestro espacio de recreación, tenemos, bueno, diversos proyectos en los cuales, bueno, nos basamos en eso, en ayudar a las personas que lo necesitan. Bueno, es muy importante para nosotros, ya que podemos, por ejemplo, a ver cómo te diría, podemos demostrar a los demás que realizamos en nuestro colegio. ¿Qué actividades con la cooperativa tienen que ver ahí? Sí, contanos un poquito. Bueno, nosotros tenemos la cooperativa y formamos también parte del centro de estudiantes, y realizamos distintas actividades en conjunto. Por ejemplo, realizamos pintar el aula, después realizamos escabeches y distintas otras cosas. Y después, a ver, compramos todos los elementos para educación física, lo que sea necesario. Tenemos un delegado por cada curso y ellos les dicen qué necesitan, y después nosotros tratamos de cumplir. Bueno, es muy lindo volver a participar, ya que el año pasado también participamos y pudimos pasar a instancia provincial en la ciudad de Córdoba, y ahora fuimos convocados nuevamente para volver a participar y esperemos tener un triunfo para este año. Es una actividad muy linda, porque el solo hecho de saber que estás ayudando a otras personas o en tu propio colegio, estás haciendo obra de bien, es una satisfacción muy linda. ¿Cuál es el mensaje que te deja el cooperativismo, el mutualismo? ¿De qué manera lo aplicás todos los días en tu vida? Que no hay que ser egoísta, hay que ser compañerismo, hay que tener mucho compañerismo entre todas las personas.